Voy a explicaros brevemente por qué la nieve es blanca, esta nieve que estoy pisando y que me rodea. Voy a coger una bola, que por supuesto está fría, y ¿qué vemos aquí? Si tuviéramos una lupa, si pudiéramos aumentar, veríamos que esto está formado por una infinidad de cristales de hielo, pero aquí sobre todo lo que hay es aire. Esos cristales de hielo están separados por una gran cantidad de aire y la luz, cuando incide sobre la nieve, se dispersa en todas las direcciones, no consigue atravesarla limpiamente y el resultado es lo que vemos, una sustancia, por llamarlo de alguna forma, un elemento de la naturaleza que lo observamos de este color, de color blanco.